La diversidad sexogenérica es hoy en día una de las principales razones para sufrir acoso escolar. Entre las diversas barreras que dificultan la lucha contra este tipo de acoso, destaca su invisibilización en las aulas y la escasez de estudios que aporten conocimiento para poder desarrollar estrategias de intervención basadas en la evidencia para afrontarlo. A pesar de los importantes avances legislativos en relación al reconocimiento, el respeto y la inclusión de la diversidad sexual y de género en todos los ámbitos, incluido el educativo, la consecución del respeto y la valoración en las aulas no es aún una realidad tal y como muestran, entre otros aspectos, las numerosas agresiones homófobas a las que estamos asistiendo en la actualidad. Este podcast trata de dar a conocer el trabajo de investigadores de las universidades de Sevilla y de Jaén y de la Universidad Loyola en el conocimiento sobre el acoso LGTBQ plus fóbico en jóvenes de entre 12 y 18 años de Andalucía, un estudio que ha sido financiado por la Fundación Centra en la undécima convocatoria de proyectos de investigación. Centra Podcast, una iniciativa de la Fundación Centra. Edición 4. Acoso LGTBQ más fóbico en adolescentes andaluces. Una realidad invisibilizada. Mi nombre es Paz Felipe, soy profesora de Psicología de la Universidad de Jaén, del área de Evolutiva y de la Educación y lidero este proyecto de acoso LGTBQ plus fóbico en adolescentes andaluces. Una realidad invisibilizada. Hola, yo soy Rosario del Rey, profesora de Psicología Evolutiva de la Educación en la Universidad de Sevilla y coordinó el grupo de investigación IASED. Hola, yo soy Mónica Ojeda, soy profesora contratada Margarita Salas en la Universidad de Sevilla, el mismo departamento que Rosario del Rey, pero ahora estoy colaborando también con la Universidad de Córdoba. La investigación realizada ha puesto de manifiesto una amplia disparidad en relación con la conceptualización y la evaluación del propio fenómeno, reflejando la mayor parte de las medidas existentes hasta el momento una visión parcial del fenómeno. El estudio ha trabajado desde una perspectiva que incluye tanto el espectro de la diversidad sexogenérica como diversos tipos de agresiones desde más generales a las más específicas. Bien, pues este proyecto surge un poco como evolución lógica de lo que ya estábamos haciendo en el grupo. En este grupo de investigación llevamos años estudiando fenómenos de violencia interpersonal entre iguales en la adolescencia, sobre todo centrados en el bullying, y luego hemos ido incorporando otros aspectos como el ciberbullying, el sexting, y en realidad surgió cuando estábamos físicamente en Eslovenia colaborando con un proyecto con el Gobierno de Investigación esloveno para analizar la violencia entre jóvenes y adolescentes allí y nos dimos cuenta que en realidad necesitábamos incorporar el hecho de que había menores mucho más vulnerables o grupos de menores mucho más vulnerables a sufrir violencia. Y que esto era un tema que a nivel intuitivo sabíamos, pero que nunca nos habíamos atrevido o nunca se había dado el caso de que hubiéramos decidido profundizar específicamente en ese tema. Muchos de los estudios previos que había de acoso homofóbico, de que se hablaba así, en realidad estaban muy potenciados por asociaciones del colectivo. Y creemos que es un gran avance hacer una investigación sobre un grupo que aparentemente es vulnerable según sus variables individuales, y hemos podido analizarlo en la población adolescente y juvenil general, demostrando en realidad que no es algo para el colectivo, sino que es algo de la población general. Nos dimos cuenta que era una dimensión, que era quizá la que menos estudiada teníamos en ese momento, y que el tema de la diversidad festivo y sexual, que era un tema que no que aparezca por primera vez, sino que se empiece a visibilizar y reconocer, era un tema especialmente importante con el que no nos habíamos atrevido. Y por otra parte, era un tema por el que los propios gobiernos estaban apostando a nivel legislativo. En Andalucía, pues somos pioneros en eso, pero en el ámbito de las aulas no nos habíamos atrevido a, no solo nosotros, sino que es un tema poco estudiado, entonces pensamos que era el momento de entrar. Pues cuando uno está embarazada, ve nada más que embarazada en la calle. Cuando uno se está comprando un coche, ve esos coches por la calle. Pues esto sería un poco así. El propio nombre del proyecto lo decía, ¿verdad? Una realidad invisibilizada. Yo creo que el objetivo fundamental que teníamos con el proyecto lo hemos cumplido sí o sí, y es que hemos visibilizado la complejidad del problema y aumentado la sensibilidad social sobre el mismo, ofreciendo un instrumento validado, ofreciendo resultados relevantes. Y entonces ahí yo creo que sí está siendo muy importante. Este es el primer estudio hasta donde sabemos que ha incluido centros de las ocho provincias andaluzas y donde hemos ido también un poquito más allá, porque en los estudios previos siempre se valoraba como mucho cuando se incluía esto en nuestros propios estudios anteriores, ¿no? Incluíamos bullying y metíamos alguna cosita sobre orientación sexual y veíamos, bueno, pues que sistemáticamente este alumnado era más victimizado. Los resultados muestran que tanto la diversidad sexogenérica como el acoso LGTBQ plusfóbico son actualmente realidades con una importante presencia en las aulas andaluzas. En concreto, el alumnado implicado de una u otra manera en ese tipo de acoso ronda el 15%, aproximadamente la mitad de la prevalencia del acoso escolar general y algo más del 10% en el caso del ciberacoso, por estas razones, frente a un 18% de implicación en ciberacoso en general. El 40% de jóvenes lesbianas, gays, bisexuales, trans y personas con expresión de género no normativa serían víctimas y en torno a un 26% cibervíctimas. Hemos incluido distintas orientaciones sexuales y en este sentido, pues también aparecen orientaciones que antes estaban menos visibilizadas, como la bisexualidad, que también cargan bastante en victimización, es decir, se asocia o encontramos resultados altos de victimización y hemos incluido algo que no se había incluido antes, que es la expresión de género, o se había incluido en pocos estudios, ¿no? Cómo creo que los demás perciben mi comportamiento, si creo que lo perciben acorde a mi género o no. Aunque hablemos de dos grupos, por resumir, ¿no? Esto que decía Rosario, de que en investigación nos vemos obligados a resumir, pero después, dentro del propio grupo, encontramos diferencias, ¿no? Al alumnado trans sistemáticamente se le violenta más que a otro tipo de alumnado, ¿no? Al alumnado bisexual se le violenta más. No nos quedamos solo con victimización general o solo con victimización homofóbica, es decir, no solo con el insulto homofóbico, para que se entienda, sino que cuando cogemos todo eso en su conjunto, creemos que nos da una visión más cercana a lo que realmente constituye este fenómeno y creemos que ese es uno de los aportes fundamentales. El estudio, desde una perspectiva socioecológica, ha permitido a los investigadores constatar que los factores de riesgo pertenecen a distintos contextos, destacando el papel del lenguaje homofóbico, tanto en los fenómenos de victimización como de agresión. Bueno, en realidad yo creo que con estos problemas emergentes, lo que va es que la realidad o la sensibilización social, hay veces que va un poco por delante de la ciencia. Para nosotros como grupo ha sido muy importante, no solamente porque nos ha dado la oportunidad de conocer en más profundidad un tipo de acoso escolar y de ciberacoso, es que nos ha ayudado a comprender más el acoso escolar en general y el ciberacoso, ¿no? En otras líneas también, como por ejemplo que está Mónica. En general, hasta hace poco tiempo se hablaba de acoso homofóbico y siempre pensábamos en la orientación sexual, pero nos dimos cuenta que el propio tema de la diversidad era mucho más complejo y que era necesario incorporar otras dimensiones, dimensiones como la identidad de género, que pocas veces se habían estudiado en estudios generales de bullying, ¿no? Dimensiones como la expresión de género, que apenas se incluyen en otros estudios, chicos que tienen comportamientos que la sociedad considera femeninos o chicas que tienen comportamientos que la sociedad considera masculinos, sabemos que estos elementos, que no son solo la orientación sexual, también estaban presentes en este fenómeno, ¿no? A nivel intuitivo lo veíamos y pensábamos que era el momento de situar este análisis en una perspectiva global, es decir, nuestro objetivo no es estudiar al grupo LGBTQ+, como si fueran personas distintas o un tema específico, sino que nuestro objetivo es por qué en los estudios de acoso escolar no estábamos incluyendo esa dimensión en la que realmente están incluidos todo el alumnado también es alumnado LGBTQ+. Entonces nuestra perspectiva era recoger esto de forma inclusiva. Que entendemos que la otra persona tiene que entender que tú estás gastando una broma y que no te estás metiendo con él, ¿no? Pues que esto yo lo hago con mi colega, pero utilizamos esta palabra como podríamos utilizar otra, ¿no? Esa sensibilización es clave porque hay gente que está siendo machacada, incluso aunque el insulto no vaya hacia esa persona, ¿no? Pero yo lo estoy escuchando y el mensaje me queda muy claro. Esto no es bienvenido en este grupo, ¿no? Lo que decíamos de las creencias de grupo. Entonces, en ese aspecto también es fundamental la sensibilización de... No necesariamente las conductas agresivas, tú tienes que tener claro que las estás ejerciendo para agredir. A veces no las ejerces para agredir, a veces las ejerces de broma, pero la consecuencia es una agresión en quien la vive, ¿no? No solo mi intención, sino cómo le has sentado, en que te pares un poco a pensar, porque hay veces que actuamos de forma automática, decimos cosas que son normalizadas en nuestra sociedad y no estamos teniendo en cuenta realmente cómo le está sentando a la otra persona, que en el caso del acoso y de ciberacoso es la clave. ¿Cómo le sienta a esa persona lo que yo he dicho? El apoyo de la familia, pues aquí hemos encontrado muchísimas diferencias. En el caso de los jóvenes sin género heterosexuales, supone un factor claro de protección. En el caso de los jóvenes LGBTQ+, no aparece esa asociación, probablemente porque no sientan tanto apoyo o porque este apoyo no les ayude a protegerse de ese chaparrón que a veces supone el aula con estas creencias homofóbicas. La idea de que la vulnerabilidad no puede estar en la persona, las personas somos distintas y la diferencia no te hace vulnerable, lo que te hace vulnerable es cómo el grupo juzga ciertas diferencias. Algunas diferencias hacen que el grupo considere que tú tienes menos derechos, que eres menos válido y, por tanto, es el juicio del grupo, no la característica, lo que te hace vulnerable. Esto es lo que hemos estado viendo y, además, se ha complementado con otros estudios, como señalaba antes Mónica, donde vemos que el alumnado cisgénero heterosexual, si lo comparamos con el alumnado LGBTQ+, no estamos hablando de personas distintas, con características distintas. Por supuesto que son distintas, pero, en realidad, en relación a la violencia, lo que ocurre es que las características se juzgan de forma distinta y queríamos, una de nuestras ideas ha sido profundizar en este concepto, es el grupo el que genera la vulnerabilidad, la vulnerabilidad no es inherente a la diferencia. De igual manera, la desconexión moral ha demostrado ser un factor relevante en relación a la agresión o la ciberagresión y entendemos por desconexión moral el proceso de la sociedad o de sus individuos para convencerse de que no se actúa incorrectamente, de acuerdo con los estándares éticos y, por tanto, evitando la autocondena. Los procesos de desconexión moral son los que ponemos en marcha para no sentirnos culpables por un comportamiento que tenemos, a qué atribuimos nuestro comportamiento y hacemos que la culpa es de la víctima o que, en realidad, la víctima nos siente igual que nosotros. Es una de las claves, no solamente en este tipo de acoso, sino que en un proyecto anterior que hemos hecho sobre todas las formas de violencia en la adolescencia y en la juventud, hemos encontrado que la desconexión moral es uno de los factores de riesgo comunes de todas las formas de violencia. Claramente, tenemos que trabajar y reforzar esa dimensión en los programas de prevención y de intervención. Hemos incluido un elemento novedoso que es que no hemos valorado solo la desconexión moral general, sino también la desconexión moral LGBTQ plusfóbica. Por ejemplo, decir cosas como si un chico se comporta de una forma que parece femenina, es normal que se metan con él. Es decir, este tipo de ideas que un poco lo que hacen es despersonalizar al grupo, despersonalizar a la persona. Es decir, si tiene estas características, ¿cómo no se van a meter contigo? Y, de hecho, uno de los resultados importantes es que hemos visto que esto se asocia con la agresión en general, pero sobre todo se asocia con la agresión LGBTQ plusfóbica. Es decir, que si bien los mecanismos de desconexión moral son importantes, los mecanismos de desconexión moral específicos dirigidos a ese grupo, con esto que decíamos del doble estándar, son unos mecanismos también específicos. Yo no valoro lo mismo si te hago una cosa a alguien que considero un igual que si se la hago a alguien que considero que no es igual, que sus características no le hacen igual. Esto viene a reforzar esta idea que decíamos de que la vulnerabilidad no está en la persona, sino en la creencia. Nos creemos con el poder de pensar que podría esa persona cambiar de comportamiento y se le quitarían los problemas. Yo creo que una de las claves importantes es la subjetividad, la importancia de cómo se siente cada persona y que realmente ese daño que se está ejerciendo contra esos adolescentes a ellos les genera muchos problemas, consecuencias que a ellos les afectan mucho. Entonces hay que tenerlo en cuenta, hay que reducirlo, intentar reducirlo tratando de hacer las cosas lo mejor posible. Y yo creo que una de las claves efectivamente está en darle esa seguridad a los docentes para que ellos se sientan empoderados para afrontar estas situaciones. En síntesis, los resultados obtenidos subrayan la importancia de considerar el acoso LGTBQ plusfóbico como un fenómeno con entidad propia presente en las aulas que si bien suele recaer en quienes divergen de los patrones heteronormativos, afecta a todo el alumnado, implicando tanto a jóvenes LGTBQ plus como cisgénero heterosexuales, es decir, aquellas personas en las que su identidad de género coincide con su fenotipo sexual. El aporte más destacable de esta parte del estudio es el que apunta a que las diferencias encontradas resultan de especial relevancia de cara al diseño de intervenciones preventivas eficaces. Nos ha servido para seguir avanzando y explorando otras perspectivas en fenómenos, por ejemplo, como el sexting, que se refiere al envío, recepción y reenvío de contenido del óptico sexual y nos ha permitido complementar un poco lo que estábamos viendo y enriquecer el proyecto también teniendo en cuenta esa perspectiva que hemos visto que sí que influye en otros fenómenos como el sexting. Tenemos que entrenar la mirada porque la idea no es tanto si es un fenómeno distinto o no, evidentemente comparte aspectos generales con el bullying general, pero luego tiene especificidades. Pero la cuestión importante es que es que en mi aula yo no solo tengo un tipo de alumno y en realidad mis intervenciones, las intervenciones que hemos hecho hasta ahora, esto está cambiando un poquito, pero hasta ahora las intervenciones que veníamos haciendo, no solo nosotros, sino en general las intervenciones, se planteaban como si tuviéramos solo un tipo de alumno sabiendo que hay factores que en el caso de la violencia son clavos. Yo analizo un fenómeno sin tener en cuenta ciertas características de la sociedad pierdo información y en realidad no estoy comprendiendo el fenómeno en su globalidad, por ejemplo, en el caso del acoso, del ciberacoso o del sexting. Hemos visto que hay características que nos ayudan a comprender el sexting, por ejemplo, el doble estándar sexual, que nos indican que la sociedad juzga de forma diferente a las chicas en comparación con los chicos por los mismos comportamientos y hemos visto que en este estudio nos ayuda a profundizar en eso y nos descubre que efectivamente también sucede con colectivos cuya orientación no coincide o su expresión de género es diferente a heteronormativa. Entonces, parece que también se cumple en este caso. Como científica, creo que el principal hallazgo es contar con un instrumento que ahora ya en todo el país se va a poder utilizar porque hay veces que los fenómenos no se estudian porque no tenemos los instrumentos, ¿cómo medirlo? Entonces, creo que eso es una, como científica, creo que es una de las grandes aportaciones del proyecto. Un inicio de visibilizar algo que sistemáticamente ya no tiene vuelta atrás, es decir, en los proyectos que estamos haciendo ahora, aunque ya el tema no sea específicamente acoso, sino que ahora estamos con otra cosa, esta dimensión ya va incorporada es decir, necesariamente yo ya no puedo realizar un estudio en el que no valore esto porque me daría cuenta que lo estoy cegando, es decir, es un poco la mirada contraria, no es el fenómeno de esto es una cosa específica, sino que me doy cuenta que ya estudié lo que estudié, esta dimensión la tengo que integrar porque me va a enriquecer la comprensión del fenómeno. Visibilizar es hablar, porque hay veces que eso nos pasa mucho a los adultos, vemos obvio que lo ven, vemos obvio que lo saben y yo creo que una cosa importante, le estamos ayudando a los centros educativos a que tomen conciencia de que las cosas no son obvias, igual que no es obvio cómo pueden usar un móvil, no dar todo por hecho, que la mente de los jóvenes es diferente. los investigadores sugieren la necesidad de evitar enfoques generalistas que asuman que lo que sirve a la mayoría servirá también a las minorías, poniendo de manifiesto además la necesidad de diseñar programas que contemplen de forma inclusiva la diversidad en el aula. Una de las cosas que hemos encontrado es que los factores de riesgo no son factores de riesgo generales, un poco esto que decíamos que lo hemos ido incorporando a otros proyectos, no podemos decir la violencia, los factores de riesgo, sino que en algunos casos como es este caso, según el grupo yo lo juzgo de una forma u otra, por ejemplo, en el caso del lenguaje homofóbico que es otra de las cosas más importantes que hemos encontrado que está tan extendido en nuestras aulas omnipresente, pues este tipo de lenguaje no afecta igual a los jóvenes cisgénero que a los jóvenes LGBTQ+. En un caso supone un factor de protección aunque suene raro, es decir, un joven cisgénero heterosexual parece que se utiliza ese tipo de lenguaje está en realidad menos victimizado, esto es lo que nos dicen nuestros datos, cuando en el caso de un joven LGBTQ+, en realidad ese lenguaje se utiliza para victimizarlo, es decir, si solo miro la conducta la misma conducta no significa lo mismo y por tanto si nos quedamos en hacer análisis objetivo de esta es la conducta este es el resultado pues nos perdemos el matiz y quizás comprender el propio fenómeno, ¿no? Esta ha sido otra de las cosas que también hemos ido descubriendo que a la hora de interpretar pues nos teníamos que dar cuenta que no tiene que ver solo con las características de la persona sino que a veces la misma cosa el grupo hace que a uno le funcione de una forma y a otro le funcione de otra, ¿no? Yo creo que uno de los principales avances también que nos ha aportado este proyecto es sentar un poco las bases para las futuras estrategias de prevención para evitar las posibles consecuencias. De hecho, sigue un poco la línea de lo que ya hemos visto en revisiones sistemáticas previas de estudios de la literatura científica que ya nos indicaban que tenemos que tener en cuenta cuáles son las interpretaciones que hacemos de la feminidad y de la masculinidad heteronormativa en la cultura también digital, además de la vida cara a cara y cómo tenemos también que atender a la diversidad en las estrategias que implantamos de forma transversal no algo específico para responder realmente a todas las necesidades de todos los adolescentes si no nos estamos quedando un poco cortos. Evitar esa visión generalista a la vez que se evite también pensarlo como fenómenos independientes es decir, yo creo que no podemos cada fenómeno que estudiamos no podemos considerarlo como si fuera aislado porque no lo es los datos son muy claros esto forma parte de un problema de las aulas no forma parte de un problema del alumnado LGBTQ plus digamos que ellos son los más perjudicados pero el problema nos afecta a todos que una sociedad sea homofóbica es algo que empobrece al grupo no empobrece solo a las personas que lo sufren más directamente y en este sentido pues creemos que este tipo de estudios y en concreto este estudio aporta algunos elementos que nuestra idea sería incluirlos en los programas que ya estamos haciendo no se trata de empezar a hacer programas de cero hay muchas cosas de las que ya se hacen en prevención de acoso y ciberacoso que son efectivas pero sabemos que no son suficientemente efectivas o no son igual de efectivas para todo el alumnado la clave yo creo que está en encontrar ese plus o esas cosas con las que tenemos que ir complementando para que los programas sean cada vez más inclusivos entonces yo creo que una de las claves importantes es la subjetividad la importancia de cómo se siente cada persona y que realmente ese daño que se está ejerciendo contra esos adolescentes a ellos les genera muchos problemas consecuencias que a ellos les afectan mucho entonces hay que tenerlo en cuenta hay que reducirlo intentar reducirlo tratando de hacer las cosas lo mejor posible y yo creo que una de las claves efectivamente está en darle esa seguridad a los docentes para que ellos se sientan empoderados para afrontar estas situaciones hablar del tema darle espacio y darle la importancia porque hay muchos profes haciendo casi por intuición cosas excelentes Centra Podcast es una iniciativa de la Fundación Centra que aborda en profundidad investigaciones del ámbito académico andaluz en distintos campos de trabajo de las ciencias sociales el objetivo de esta herramienta es el de dar a conocer los resultados y propuestas de los diferentes proyectos y a los equipos que los han hecho posibles la Fundación Centra es una fundación pública de carácter científico y cultural sin ánimo de lucro que depende de la Junta de Andalucía entre sus objetivos fundacionales se encuentran el fomento de la investigación científica y la generación de conocimientos sobre la realidad social económica y cultural de Andalucía al objeto de contribuir positivamente a la toma de decisiones que influyan en el progreso y desarrollo de nuestra tierra con 20 años de experiencia la fundación se ha constituido como un centro de investigación de referencia en Andalucía en el que se combinan innovadoras iniciativas de gran repercusión como el barómetro andaluz o la línea de publicaciones Centra Ciencias Sociales junto a propuestas de reconocida trayectoria como la convocatoria pública de proyectos de investigación o los cursos de especialización Puedes suscribirte a nuestros contenidos en audio en las principales plataformas y también en la web centrodestudiosandaluces.es Puedes suscribirte y a nuestros contenidos centrodestudiosandaluces.es Gracias por ver el video